El tren que llegará a Santa Lucía tendrá un tiempo de recorrido de 38 minutos desde Buenavista hasta el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles y se prevé esté listo en el año 2023, informó Max Noria Anguiano, director de comercialización de ferrocarriles suburbanos. Los trenes cuentan con 5 coches o vagones con capacidad de trasladar 719 pasajeros, 326 de ellos podrán viajar sentados. Este ferrocarril cuenta con áreas reservadas para personas con movilidad reducida, aire acondicionado de sala y cabina, así como con sistema de detección de incendios, indicó el directivo. Max Noria vio a conocer que de forma inicial se utilizarán 10 trenes que aportará la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que ya tenían para el tren interurbano México-Toluca. El costo del pasaje de Buenavista a la nueva terminal aérea aún está por definirlo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, apuntó el director de comercialización de ferrocarriles suburbanos.